ok, esa es la imagen que tú me vas a enviar ahora, ¿cómo la vas a enviar? acabo de crear una asignación en una clase que yo tengo de prueba déjenme voy a ir a esta asignación ok, entonces vamos a ver entonces, a ver, creo que esta no es la cuenta que quería abrir voy a pausar el video hasta encontrar la cuenta esta que yo necesito y ahorita les explico ok chicos, miren, ya encontré la cuenta es muy importante que sigas estas instrucciones que te voy a dar a partir de ahorita bueno, todo es importante, ¿verdad? pero para que pueda ser contado tu trabajo como tal miren, cuando tú veas algo así como esto es decir, que yo te acabo de dar una asignación la cual tú tienes que pues resolver y tienes que entregar ok ok, entonces pon mucha atención porque cuando tú veas esto es lo que tienes que subir hay algunos alumnos que cometen el terrible error de subir la asignación en el... o hacerla como un comentario ¿sí? y entonces ponen aquí está... bueno, está mal escrito, no importa, está mi trabajo y agregan la captura de pantalla que acaban de hacer ¿sí? ¿dónde está? ¿dónde está? ups, creo que la eliminé voy a... a recuperarla ok, continuando con el video entonces, aquí el error que cometen es que suben la imagen la captura de pantalla la suben en esta parte ¿sí? y aquí la suben y dicen ok, pues ya lo hice lo comento y yo ya cumplí con mi trabajo y se olvidan ¿ok? y entonces ellos asumen de que yo voy a venir y yo voy a estar revisando a ver quién subió imágenes aquí y voy a estar viendo de una por una y pues no la verdad es muy complicado para mí estar viendo de una por una y si alguien sube más y si alguien sube menos y a partir de dónde han empezado a subir entonces yo no voy a revisar esta parte, la del grupo y les voy a pedir de hecho de favor que no suban imágenes no comenten cosas que no tengan que ver con la actividad en específico ¿sí? si tienes preguntas para mí si tienes si tú quieres hacer algún comentario en cuanto a para tus compañeros de alguna actividad o de algo en el grupo puedes hacerlo siempre y cuando no sea spam y que tenga que ver con la clase recuerden que esta es una clase no es un chat así como entre amigos o cosas así es para la clase de matemáticas si tienes alguna duda en cuanto a algo en específico quiero que me envíes un mensaje privado si no es muy difícil que yo lo vaya a ver si tú publicas algún comentario en este grupo es muy difícil que yo lo vaya a ver ahora una vez que ya tengas tu captura de pantalla correcta como ya la hicimos en lugar de subirla aquí ¿en dónde debes de subirla? ya sea que le des clic aquí ajá o le des clic acá aquí donde dice aquí te van a aparecer las últimas y si no le das clic aquí en la actividad y le das abrir asignación y entonces aquí es donde tú puedes crear tu trabajo en este caso no vas a crear nada no vas a crear un archivo de Word de Excel de PowerPoint nada vas a adjuntar una imagen le das adjuntar archivo de mi ordenador y vas a buscar la imagen que acabamos de crear hace un momento entonces ahí se está adjuntando y una vez que termine de adjuntarse pues ya nada más le das aquí en entregar asignación le dices entregar y yo ya voy a poder ver si yo ya voy a poder ver la asignación que tú entregaste si